Drew se ha reunido con su madre, Jonathan, disfruta de esta temporada, acompañado con su novia, y disfrutando uno de sus mejores fines de semana. Drew nuevamente y después de tanto tiempo se ha reunido, y era algo que había pedido mucho, y por fin, nuevamente lo vimos con su madre, la cual estos hermanos quieren mucho, respetan, y aprecian todo lo que hicieron por ellos, y que hasta la fecha siguen viviendo, disfrutando de cada momento que se pueda. En un viaje que realizaron solamente Drew y Linda su esposa, aprovecharon para pasarla acompañada de su mamá, por lo regular en estos viajes, casi siempre también ahí se encuentra Jonathan, pero en este caso, él se ha mantenido ocupado, ya que lo hemos visto en las nominaciones, y promocionando más de su trabajo, pero también se ha dado su espacio para ir, a un parque de diversiones, muy popular en Estados Unidos. Jonathan, se dio la oportunidad de estar ahí junto con su novia Zoe, donde ambos mencionaron, haber pasado uno de los mejores fines de semana juntos, que fue un fin de semana muy divertido, y que disfrutan, de esta temporada siempre, y no solo se han reunido con sus parejas, o en el caso de Drew con su mamá, sino también se han vuelto a reunir a estos tres hermanos, con una imagen muy peculiar, como es la que aparece. Pues aunque cada uno se mantiene trabajando en sus proyectos, también se han dado el espacio, de estar reunidos, y después de hace mucho tiempo, como mencionaba Drew, que no habían podido salir a pasear, ni hacer ninguna otra actividad, y que ahora, tomando sus precauciones, pueden salir más, a antes, y también que se han dado el espacio para poder ver a sus seres queridos, con los cuales siempre, hablan buenas cosas de ellos, pues esto se ha visto recientemente de los tres hermanos. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de dos a tres videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!